Acción. Estuvo hermoso en el que la verdad. Sí, no sirvió mucho para pensar. Sí, por eso queremos hablar con vos. ¿Paso algo? No, no, no. Como dice que contó, desde que casi nos fuimos a vivir juntos, estamos intentando tener un hijo. Pero parece que no es posible. Por lo menos juntos. Intentamos de todo, vimos a muchos especialistas. Y nos dijeron que si queremos tener un hijo nuestro, solo tenemos una posibilidad. Que sería tomar mis espermas, sus óvulos, pasarlos por un proceso y usar el vientre de otra mujer para operar el proceso. Es muy costoso el proceso, pero hicimos el esfuerzo y ahorramos y tenemos para una oportunidad. No sé qué decir. No hace falta que digas nada. Pensalo. Tan seguro que quieren hacer esto. Más que nada en el mundo. No queremos que se sientas presión ni nada por el estilo. Solamente pensamos que eras la persona indicada. Está bien. ¿Perdón? Está bien. ¿En serio no? Quiero pasar. ¿En serio? Sí. Corto. Estuvo hermoso en este, de verdad. Sí, nos sirvió mucho para pensar. Sí, por eso queríamos hablar con vos. ¿Hazó algo? No, no, pero como quizás te contó, desde que nos fuimos a vivir juntos, estamos buscando tener un hijo. Sí, pero parece que no es posible. Por lo menos juntos. Intentamos de todo, hicimos un montón de tratamientos. Nos dijeron que si queremos tener un hijo nuestro, solo tenemos una posibilidad, que sería tomar mi esperma, sus hombros, pasarlos por un proceso y usar el vientre de otra mujer para operar el proceso. Sí, es muy caro el proceso, pero estuvimos ahorrando y tenemos para una oportunidad. No sé qué hacer. No hace falta que digas nada hoy. Pensá. ¿Están seguros que quieren hacer esto? Más que nada en el mundo. No queremos que sientas presión ni nada por el estilo. Solamente pensamos que... Eras la expresión indicada. Bueno. Perdón. Qué bueno. ¿Qué? ¿Sería o no? ¿Sería? Sí. Ay, gracias. Córdoba.